¿Cómo va a ser el festejo? He laburado y le dije a mi vieja que iba a ser un loco y bueno compré todas las cosas el martes, bueno el lunes para decidir hacer la hoja y bueno y lo estoy haciendo ahí ¿Qué te dice la gente cuando pasa y ve la olla ahí en la vereda cocinándose? Que si vendo loco y le digo que no si es para mi cumpleaños ¿Cómo va a ser el festejo? Y tranquilo así que bueno no hay media, ya basta ya para comer No, no, lo hago ahí en la casa de un tío mío que vive tres casitas más allá que es padrino en la postura ¿Esto es una novedad acá en Villa Lucrecia o cómo lo toman? Parece una novedad porque todos me preguntan si vendo loco ¿Pero el frío que hace? 27 ¿De cuándo surgió esta idea de hacer un festejo? Ya vengo tres años haciéndomelo así, digamos locro porque siempre para julio hace frío y siempre, todos los años hago esto pensaba hacerme un asado pero me sabía muy caro Buscarnos un poquito cómo lo haces, cómo lo preparás voy a sacar el famoso cucharón y a esto le falta un poquito nomás ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!